El 27 de febrero, en Rock Show tendremos sorpresas para ti. The Warning, Narcisista. El 27 de febrero, en Rock Show tendremos sorpresas para ti. El 27 de febrero, en Rock Show tendremos sorpresas para ti. El 27 de febrero, en Rock Show tendremos sorpresas para ti. El 28 de febrero, en Rock Show tendremos sorpresas para ti. El 28 de febrero, en Rock Show tendremos sorpresas para ti. El 28 de febrero, en Rock Show tendremos sorpresas para ti. La voz Y no te callas Y te hago los oídos Y simplemente digo No, 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 no No, 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 no Déjenme negar la lista No soy loca, ni mal, ni chista No, 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 no 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 No, 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 no Me da regalar la lista No soy loca, ni mal, ni chista No, 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 no No, 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 no Condenada Narcisista Rock Show con Héctor Becerra